Bueno, tengo este volante de Evo que quiero modificar, lo quiero llevar a que me engrosen esto, a que me achaten un poco por abajo y a que me le cambien toda la piel porque bueno, está hecho polvo, ¿no? Pero bueno, en principio lo que quiero hacer es que mi coche es negro entero y el volante en plata es precioso, porque es precioso, pero no me pega nada porque no llevo nada más plata, si llevase más cosas plata pegaría, pero como no lo llevo no pega, entonces el de Evo 9 me vendría muy bien porque es negro, pero no voy a pintar el volante porque creo que es joderlo y lo que voy a hacer va a ser ponerle un vinilo, que voy a poner un vinilo de fibra de carbono y ya está. Cuando lo quiera quitar lo quito, de hecho lo llevaba puesto, ¿vale? Cuando lo quiera quitar lo quito y cuando lo quiera poner lo pongo y fuera, si algún día cambio de look el interior del coche siempre tengo mi volante y ¡tac! Así que bueno, voy a poner un vídeo de cómo lo hago. Bueno, lo primero es cortar un trozo de la fibra de carbono de más o menos el volante y un poquito más, ¿vale? Lo que es esto tiene que pasar un poquito por detrás, pero un poco malgastarlo, así que bueno, vamos a ir poniéndolo. Hay que no se pegue sobre sí mismo, colocamos de abajo, ahí, aquí que monte sobre los plásticos del borde del volante, ¿vale? Ahí, de ahí, así, separamos, no apretamos todavía, vamos pasando la mano para que se vaya pegando, intentando que no quede ni una sola burbuja, ¿vale? Donde quede burbuja levantamos y volvemos a pegar. Ahí, así que eso es. Eso es. Ahí, el borde, más borde, más borde, bien, siempre los bordes bien pegaditos, ¿vale? Bueno, ya tenemos esto aquí pegado, vamos a hacer un pequeño recorte aquí y unos cortes pequeñitos para que adapte, ¿vale? Así. Bueno, más o menos, ¿vale? El exceso de sobrante que tenemos, lo recortamos, con cuidado porque está frío y al estar frío el vinilo es quebradizo. Entonces, lo que hay que hacer ahora para adaptarlo es calentarlo. Vamos cortando, no sé si se va viendo bien, vamos recortando todo, le dejamos un poquito de margen siempre para repegarlo por detrás. Ahí está. Ahí está. Más o menos iría quedando así, ¿vale? Nos cogemos la pistola de calor y le vamos dando calor. Vamos viendo cómo el vinilo va cogiendo forma. Vale, ahí, ahí, sin quemarlo. Vale, ya está calentito. Ahora vamos a darle unos cortes aquí, así, 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 eso, eso, un poquito más aquí. Estos cortes son muy importantes porque si no los damos, el vinilo se nos arruga al plegarlo. Los de arriba, aquí estos hay que dejarlos muy cortitos, los de aquí arriba, ¿vale? Porque tenemos muy poquito espacio. Así que ahora cuando cortemos, la cortamos. Bueno. Estos los cortamos, como hemos dicho, aquí arriba, un poquito más por aquí. Ahí. Y volvemos a calentar. Ahí vamos pegando. Un momentito. Aquí también tenemos poco espacio. Así que para que no se pegue sobre sí mismo, le damos hacia atrás. Vale. Aquí igual tenemos poco espacio. Esto, como está calentito, lo vamos a recortar un poco. Vamos a pegar de fuera. Sin pasarnos, ¿eh? Sin pasarnos, ¿eh? Con cuidado. Lo recortamos, que una vez que lo cortemos ya, como nos pasemos, lo hemos liado. Vamos a pegar el labio de fuera. Ahora. Calentamos. Calentamos. Plegamos. Mucho cuidado, que no se pegue sobre sí mismo. Este es el mal. Así que lo vamos a hacer. Si. Esta parte de aquí abajo, ya la tenemos hecha, vamos a seguir, recortamos este, a ver, también los guantes con cuidadito para no lilarla, que la podemos lilar mucho, vamos mucho, que tenemos que tirar el cacho vinilo y poner otro, ya no es, no mola. Está listo, bien. Lo mismo que antes, tiramos aquí, tiramos aquí y aquí. Aquí recortamos sobrante, toda esta parte de atrás va tapada con el plástico embellecedor de detrás del volante, pero cuanto más tapemos, mejor. Quiero decir, es que no dejemos muchos trozos que se vean en plata, aunque no se vayan a ver, pero mejor así. Este vinilo es un vinilo de fibra de carbono 5D, pero es muy malo, todos los hay muchos mejores. Yo he cogido este, bueno, para hacer la prueba, digo, si queda bien, pues me haré como lo mejor. Luego ya recortaremos esto de aquí abajo, ¿vale?, del volante. Voy a continuar con la parte superior. A ver, vamos a ver que esto, lo que es muy importante es que no se pegue sobre sí mismo, que es exactamente lo que me ha pasado a mí aquí. Esto me ha pasado por hacerle aquí un pequeño corte. Ahora. Y aquí otro pequeño corte. Bien, vale. Vamos a cerrar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vale, lo tenemos por aquí más o menos. Vamos a ver por detrás. Vamos a recortar lo sobrante. Eso es. Vamos recortando todo lo que sobra. Llegamos bien. Bueno, vamos viendo a ver cómo va quedando. La verdad es que el acabado es bastante bueno. Donde se nos queda alguna burbujita, calentamos. Vamos. Tenemos que volver a despegar y volver a pegar, se despega y se vuelve a pegar. Pero en este caso no. Ahí está. Aquí tenemos que despegar un poquito, por eso nos queda un pelín plegado. Pensamos y para abajo. Perfecto. Ahí está. Un poquito de calor. Pegamos bien. Seguimos pasando la mano. Aquí tenemos otro pelín. bien. Pues nada. Despegamos un poquito. Tensamos. Y pegamos. Y queda esto. Vamos. De lujo así es rico. Bien. Vamos a recortar un poco los sobrantes. Bueno. Tampoco hay sobrantes. Pegamos sobre sí mismo. Que le dé la vuelta y así lo abraza. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver el acabado. Un poco así por encima para que os podáis estar haciendo una idea de cómo va quedando. Bueno. Voy a afinar un poquito. Voy a recortar aquí. Con la cuchilla lo que hacemos es que cortamos lo más hacia dentro posible. Para que no se nos vea plata. Vale. Lo más hacia dentro posible. Y hacia abajo. Vamos a ver qué tal. Tiramos un poquito. Con mucho cuidado. Ahí. Y ahora. Pegamos con la aguña. Arrimamos todo lo que podamos al borde. Siempre al borde. Aquí hay un sobrante. Pero lo quitamos. Ahí está. Un poquito aquí. Ahí está. Tiene mucho cuidado. A cortas. Vale. Voy a hacerlo con este lado y con este. Y ya se quedaría esto hecho. Bueno. Ya está el borde puesto. He adaptado el control de crucero ahí. Vale. Con dos tornillos y tal. A una especie de extensores de tuerca que he soldado. Y aquí queda el control de crucero. Y aquí queda el control de crucero. Perfectamente funciona. Voy a seguir montando. Ya está el borde puesto. Si nos fijamos ahí lleva como una muesca. Ahí lleva otra. Y ahí lleva otra. Vale. Lleva tres muescas. Entonces en la parte trasera de esta vemos que tenemos una, dos y la otra separada ahí, arriba, tres. Así que lleva posición. Vale. Ahí. Mucho cuidado que las patillas estas, esta de aquí, esa patilla se parte con mirarla. Así que mil de cuidado al montarlo. Vale. Se mete. Que encaje todo en su sitio. Poquito a poco vamos apretando y que se coloque. Vale. Ya está encajado. Y así es como quedaría. Todo puesto. Vale. Con su control de crucero. Y todo. Imitación de carbono. Lo único que hemos perdido es lo del Momo de aquí. Una putada, pero bueno. Y queda mucho más acorde con el coche.